Un saludo muy cordial a los estudiantes y profesores del doctorado interinstitucional. Cuando la profesora Rocío Rueda, una persona por la que siento mucha admiración, mucho respeto y además mucho afecto, me propuso que participara en esta cátedra, pues lo primero que le advertí era que el tema sobre el cual podría hacer una disertación en esta cátedra era el tema de la lectura y la escritura, particularmente pensados en entornos digitales, que es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años, aquí en la Universidad de Antioquia, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la formación, particularmente en los programas de posgrado. En esta cátedra voy a disertar en torno a dos temas estrechamente interrelacionados que tienen cierto sabor a utopía y se enmarcan en una visión ideal, crítica y alternativa del concepto de alfabetización. Estos temas son, primero, el significado e importancia de una propuesta de alfabetización que combine e integre el mundo digital y el mundo físico, es decir, los átomos y los bits, pero que además rescate el valor de la lectura como experiencia de conocimiento y desarrollo personal. El segundo tema es la formación en el marco de la alfabetización digital de buenos lectores siguiendo los cánones y preceptos que nos han legado muchísimos autores, algunos de los cuales yo he elegido para esta conferencia y que son Borges, Humberto Eco, Stanislavus Zuleta, Henry Miller, Alberto Mangel y Marcel Proust. Estos temas han surgido de mis lecturas y reflexiones sobre las siguientes fuentes. Primero, algunas ideas que expresa un investigador de MIT, Neil Gershenfeld, en un libro titulado When Things Start to Think y que, del cual yo no conozco, traducción al español. Segundo, los trabajos de dos autores actuales de gran reputación académica, uno de ellos, Nicholas Carr y el otro, Marianne Wolfe. Tercero, algunos textos de varios escritores como Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Henry Miller, Alberto Mangel, Stanislavus Zuleta y Humberto Eco, que han escrito textos muy reveladores y profundos sobre lo que significa la lectura como experiencia intelectual y vital. Neil Gershenfeld es el director de un centro en MIT llamado Center for Bits and Atoms y a mí, pues me ha resultado sorprendentemente interesante que un científico como Gershenfeld, que trabaja en un sofisticado laboratorio en MIT, inventando el futuro, sienta una admiración y un respeto tan profundo por el pasado y por el libro. Su pensamiento nos enseña a mirar y valorar la tecnología con sensatez y cautela. Veamos a continuación algunas ideas que expone Gershenfeld en su libro. Dice Gershenfeld, no puedo imaginarme una misión más emocionante que la de fusionar lo mejor del mundo en el que hemos nacido con lo mejor de los mundos que estamos creando. Mucho más interesante que declarar una revolución es preguntarse cómo capturar la esencia de lo que en el presente funciona bien para mejorar así el futuro. La marcha del progreso técnico amenaza con convertir el placer sencillo de leer un libro bien encuadernado o de la escritura manuscrita en un acto antitécnico, en algo obsoleto. Pero la realidad es que el libro y el lápiz han hecho muy bien el trabajo para el cual fueron creados, mejor que sus descendientes digitales. Elegir entre los libros y las computadoras tiene tanto sentido como elegir entre la respiración y la alimentación. Los libros hacen un magnífico trabajo de transmitir información estática. Los computadores permiten que la información cambie. Gershenfeld intenta mostrar cómo derribar la barrera que separa los bits del mundo digital y los átomos de nuestro mundo físico, para recoger así los mejores atributos de ambos mundos. Lucha por acercar en vez de separar los mundos físicos y digital. Pocos entornos soportan la cercanía de los bits y los átomos. Vivimos en un mundo cada vez más invadido por tecnologías de la información, en el cual se exige a las personas que respondan a las necesidades de las máquinas, no al contrario. Quiero ayudar a crear un futuro en el que las máquinas puedan satisfacer las necesidades de las personas, no al revés. Muy pocas tecnologías maduras se vuelven obsoletas. Contrario a las predicciones, la radio no mató a los periódicos. Igualmente la televisión no ha eliminado la radio. Los CDs y los DVDs le han hecho poca mella a la industria editorial debido a las muchas virtudes de un libro impreso. Esta semana que tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro en Bogotá, pues vi muy complacido todo el vigor, digamos, toda la fuerza, la actualidad que tiene la industria editorial. Y eso pues me ratifica, digamos, estas visiones de Gerchenfeld. Dice Gerchenfeld que la división fundamental en la industria entre el hardware y el software representa la organización de la informática desde el punto de vista del diseñador del sistema, no del usuario. En tecnologías maduras exitosas no es posible aislar la forma y la función. El diseño lógico y el diseño mecánico de un bolígrafo o de un piano unen su mecanismo con su interfaz de usuario tan de cerca que es posible utilizarlos sin pensar en ellos como tecnología o incluso sin pensar en ellos en absoluto. En vez de buscar la ubicuidad de los computadores, deberíamos tratar de hacerlos más discretos. Estas ideas de Gerchenfeld, pues, me han movido a mí a pensar en esta búsqueda de cómo formar buenos lectores en entornos digitales, además donde sea posible, pues, una convivencia cercana también con el libro impreso. Hay otro autor, Nicholas Carr, que en su libro Superficiales, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Describe una serie de estudios que desde hace más de una década vienen realizando investigadores muy destacados en prestigiosas universidades, centros e institutos de investigación sobre los efectos que tiene el uso de Internet en el funcionamiento del cerebro. Las conclusiones que deriva el autor de todos estos estudios resultan alarmantes para la cultura, la formación humana y la educación. Veamos estas conclusiones. Lo que estamos experimentando es, en sentido metafórico, lo opuesto a la trayectoria que seguimos a principios de la civilización. Estamos evolucionando de ser cultivadores de conocimiento personal a cazadores-recolectores de un bosque de datos electrónicos. Otra conclusión de Nicholas Carr. Las funciones mentales que están ganando la batalla neuronal por la supervivencia son las que nos permiten localizar, clasificar y evaluar rápidamente fragmentos de información y mantenernos mentalmente orientados mientras nos bombardean los estímulos. Las funciones mentales perdedoras son aquellas que fomentan el pensamiento tranquilo, lineal, las que utilizamos al recorrer una narración extensa o un argumento elaborado, aquellas a las que recurrimos cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias o contemplamos un fenómeno externo o interno. Otra conclusión. La red está socavando la capacidad de conocer por nosotros mismos en profundidad una materia, de construir con nuestra propia mente el rico y peculiar conjunto de conexiones que configuran una inteligencia singular. Para que ustedes tengan una idea clara sobre la fundamentación que tienen estas conclusiones, voy a reseñar muy brevemente algunos de estos estudios. Según Michael Mercenic, un destacado investigador de las bases neurológicas del aprendizaje y la memoria, el cerebro humano se modifica a una escala sustancial, física y funcionalmente, cada vez que aprendemos una nueva habilidad o desarrollamos una nueva capacidad. Sobre este tema, agrega Mercenic, cuando la cultura opera cambios en el modo en que ocupamos nuestro cerebro, el resultado es un cerebro diferente. Afirma además que nuestra mente fortalece aquellos procesos específicos que se ejercitan con más intensidad. Como hoy en día resulta difícil imaginar la vida sin internet y las herramientas que ofrece este entorno, como Google, Twitter, Facebook, Whatsapp, etc., Mercenic subraya que su uso continuado entraña consecuencias neurológicas. A su juicio, la exposición a la red ha remodelado nuestros cerebros de forma masiva. Otro investigador, profesor de psiquiatría en la Universidad de California en Los Ángeles, Gary Small, dedicado a estudiar los efectos psicológicos y neurológicos del uso de los medios digitales, ofrece evidencias que soportan las aseveraciones de Mercenic sobre los daños cerebrales que produce el uso de la red. Afirma que la actual explosión de la tecnología digital no está cambiando sólo la forma en que vivimos y nos comunicamos, sino que también está alterando rápidamente nuestros cerebros. El uso diario de dispositivos y herramientas informáticas, dice Gary Small, estimula la alteración de las células cerebrales y la liberación de neurotransmisores, fortaleciendo gradualmente nuevas vías neuronales al tiempo que debilita a las viejas. Investigadores de la Universidad de Stanford aplicaron una serie de pruebas cognitivas a dos grupos de personas. Un grupo integrado por usuarios habituales de multitareas y el otro por usuarios esporádicos de multitareas. Los resultados muestran que los usuarios habituales de multitareas se dejaban distraer mucho más fácilmente por estímulos irrelevantes del entorno. Tenían un control mucho menor del contenido de su memoria de trabajo y en general podían concentrarse mucho menos en una tarea concreta. De acuerdo con Clifford Nash, director de la investigación, los usuarios de multitarea intensiva son pasto de la irrelevancia. Cualquier cosa los distrae. Podríamos suponer que los circuitos neuronales dedicados a explorar, filtrar y realizar múltiples tareas se están ampliando y fortaleciendo, mientras que los que se utilizan para leer y pensar profundamente, con una concentración sostenida, se debilitan o erosionan. Los trabajos de John Suellet, profesor en la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia, también nos revelan de qué manera la red y otros medios están influyendo en el estilo y profundidad de nuestro pensamiento. El desarrollo de la inteligencia está asociado a nuestra capacidad de transferir información de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, construyendo esquemas conceptuales durante el proceso. Como los medios regulan la velocidad e intensidad del flujo de información, influyen de manera significativa en este proceso. En el caso del libro, la información fluye en un goteo constante, que podemos regular con la velocidad lectora. Transferimos una corriente de datos continua y coherente de una sola fuente, elaborando las asociaciones que se requieren para construir esquemas. En el caso de la red, como disponemos de numerosos grifos, todos mandando chorros de información, solo logramos captar y transferir a la memoria a largo plazo una pequeña porción de los datos, un cóctel de gotas de diferentes grifos. Cuando la cantidad de datos que fluyen a la memoria de trabajo, explica Suelet, es decir, la carga cognitiva, supera su capacidad de almacenamiento, la información no se retiene ni se conecta con la información ya almacenada en la memoria a largo plazo. Los datos nuevos no se traducen a esquemas. La capacidad de aprender disminuye y la comprensión es superficial. Las sobrecargas de nuestra memoria de trabajo son determinantes de la dificultad para entender una materia o un concepto, explica Suelet. Patricia Greenfield, una psicóloga muy reconocida de la Universidad de California en Los Ángeles, revisó más de 50 estudios sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en la inteligencia y en la capacidad de aprender. Señala en sus conclusiones que el uso frecuente de Internet y otras tecnologías que requieren pantallas han auspiciado un desarrollo sofisticado y generalizado de habilidades visoespaciales que nos permiten una mejor manipulación mental de los objetos. No obstante, esta fortaleza visoespacial va acompañada de un deterioro de la capacidad para la adquisición consciente de conocimiento, para el análisis inductivo, para el pensamiento crítico, para la imaginación y la reflexión. Greenfield es categórica en sus hallazgos. Dice, todo medio desarrolla ciertas habilidades cognitivas en detrimento de otras. Jacob Nielsen, el conocido gurú del diseño y usabilidad de páginas web, encontró en un estudio sobre los movimientos oculares de los usuarios de la red que casi ninguno de los 232 participantes leía el texto en pantalla como se lee en las páginas de un libro impreso, línea por línea. La mayoría de ellos ojeaba rápidamente la pantalla, la escaneaba siguiendo un patrón similar a la letra F. En sus conclusiones, Nielsen señala, F de fast, rápido, así es como los usuarios leen sus preciosos contenidos. En pocos segundos, sus ojos se desplazan a velocidades asombrosas por el texto de su página web, según un patrón muy diferente al que ustedes aprendieron en el colegio. De acuerdo con los análisis de Nielsen, ni el más competente de los lectores es capaz de leer más de 18 palabras en 4.4 segundos. En otro estudio, Nielsen analizó una base de datos con información recogida por investigadores alemanes sobre el comportamiento de 25 usuarios de la red a quienes les monitorearon los computadores durante un promedio de 100 horas por persona mientras consultaban alrededor de 50.000 páginas web. De acuerdo con los resultados, las páginas web no se examinaban durante más de 10 segundos. Menos de una de cada 10 páginas permanecía abierta durante más de dos minutos, sin que ello significara que el usuario las estuviera leyendo todo ese tiempo, pues muy bien podía tener abiertas otras muchas páginas simultáneamente. Estos hallazgos reafirmaban algo que Nielsen había escrito al concluir uno de sus primeros estudios sobre la lectura en pantallas. Dice Nielsen ¿Cómo leen los usuarios en la red? Su respuesta fue contundente ¡No leen! Navegar por la red es un ejercicio intenso de multitarea mental. Cada vez que nuestra atención se desvía, el cerebro debe reorientarse. En su libro Distracted The Erosion of Attention in the Coming Dark Age Maggie Jackson explica que el cerebro se toma su tiempo para cambiar de objetivo, para recordar las reglas necesarias para la nueva tarea y bloquear la interferencia cognitiva de la actividad aún vívida que le ocupaba. Esta exitosa periodista y escritora nos advierte que en este mundo invadido por tecnologías estamos pasando por alto asuntos esenciales como el hogar, la atención, la reflexión. nos sugiere nos sugiere Maggie Jackson contrarrestar la inquietud, la velocidad, la complejidad y el tecnocentrismo de nuestra época con la calma, la reverencia, la lucidez y el sentido de lo humano. Se pregunta ¿qué tipo de seres humanos queremos ser hoy en el futuro? La otra autora que me inspira a estas reflexiones es Marianne Wolff. Marianne Wolff es una profesora en Tufts University donde dirige un centro para la lectura y el lenguaje. Hay un libro publicado por Ediciones B en Barcelona que se llama ¿Cómo aprendemos a leer? y es un trabajo extraordinario de un rigor científico admirable donde ella hace una aproximación neurobiológica al estudio de la lectura. De cierta manera ese libro nos muestra cómo ha cambiado el cerebro a medida que hemos aprendido a escribir y a leer durante todos estos años. Dice Marianne Wolff dice Mientras leemos podemos abandonar nuestra propia conciencia y trasladarnos a la conciencia de otra persona de otra época de otra cultura transmigrar es acceder durante un breve periodo de tiempo a un punto de vista completamente diferente en la conciencia de otra persona gracias a la lectura. Cuando transmigramos a los pensamientos de un caballero a los sentimientos de un esclavo al comportamiento de una heroína y a la forma que tiene un malhechor de arrepentirse o renegar de sus fechorías nunca regresamos a nosotros mismos completamente iguales a veces volvemos inspirados a veces apenados pero siempre enriquecidos. se cuenta que Maquiavelo aquel notable filósofo político y escritor del renacimiento a veces se preparaba para leer disfrazándose con ropas del periodo del escritor que estaba leyendo y que servía la mesa para ambos. Era una muestra de respeto por el talento del autor y quizá de que Maquiavelo entendía de manera tácita la sensación de encuentro con la que describe Proust la lectura. La lectura es un acto enriquecido tanto por los impredecibles rodeos de las deducciones y pensamientos de un lector como por el mensaje que llega directamente al ojo desde el texto. Perdernos con preguntas es lo que hacemos a menudo cuando leemos. Esta dimensión asociativa forma parte del aspecto generativo que anida en la esencia de la lectura. La capacidad generativa de la lectura nos permite trascender las particularidades de lo proporcionado. Las fértiles asociaciones, deducciones e interpretaciones que surgen de esta capacidad generativa de la lectura nos permiten y por supuesto nos invitan a ir más allá del contenido específico de lo que leemos para dar forma a nuevos pensamientos. En este sentido, la lectura refleja y recrea la capacidad del cerebro para los grandes avances cognitivos. La lectura permite que vayamos más allá de la información proporcionada para crear infinidad de hermosos y maravillosos pensamientos. No debemos perder esta cualidad esencial de nuestra mente en el actual momento de transición histórica a nuevas maneras de adquirir, procesar y comprender la información. Al leer en línea sacrificamos la capacidad que permite la lectura profunda. Regresamos al estado de meros decodificadores de información. Nuestra capacidad de establecer las ricas conexiones mentales que se forman cuando leemos profundamente y sin distracciones permanece en gran medida desocupada. se pregunta a María Wolf ¿empezará a cambiar y a atrofiarse potencialmente el componente constructivo que anida en la esencia de la lectura mientras nos movemos hacia un texto presentado en pantalla en el que aparecen de inmediato cantidades ingentes de información? ¿podemos preservar la dimensión constructiva de la lectura para nuestros hijos sin renunciar a sus crecientes aptitudes para realizar múltiples tareas y para asimilar grandes cantidades de información en permanente expansión? ¿deberíamos empezar a proporcionar una formación explícita para leer las diversas modalidades de presentación de textos a fin de garantizar que nuestros hijos aprendan múltiples maneras de procesar información? La información sin orientación creará una falsa ilusión de conocimiento y por consiguiente restringirá los procesos de pensamiento más cruciales lentos y difíciles que conducen al verdadero conocimiento en sí. El acceso inmediato a la información obtenida con un motor de búsqueda y la cantidad ingente de datos a nuestro alcance atrofiarán los procesos más lentos y deliberativos con los que ahondamos en nuestra comprensión de los conceptos complejos en la manera de pensar de los demás y en nuestra propia conciencia. en esta propuesta de formación de buenos lectores en entornos digitales pues resulta obligado prestar qué es un buen lector pues con este propósito yo en esta intervención voy a remitirme a algunos autores que mencioné pues al comienzo de la de la lección entre ellos pues Proust no es cierto pues Miller Borges etcétera bueno voy a empezar con Marcel Proust que él escribió un breve texto sobre la lectura y es verdaderamente un un texto revelador del sentido profundo el sentido más bello de la lectura Proust consideraba la lectura como una especie de santuario intelectual que daba a los seres humanos acceso a miles de realidades diferentes que de otra manera jamás hubiesen podido conocer ni comprender cada una de estas realidades era capaz de transformar la vida intelectual de los lectores sin exigirles siquiera que abandonaran la comodidad de un sillón Proust nos habla de la capacidad que tiene la lectura para inducirnos a pensar damos por sentado que nuestra sabiduría empieza donde acaba la del autor y nos gustaría que nos diera respuestas cuando todo lo que puede hacer es ofrecernos deseos no podemos obtener la verdad de nadie debemos crearla nosotros mismos que bello como Proust nos muestra la esencia del constructivismo vista desde la experiencia de leer esta interpretación que hace Proust de la naturaleza generativa de la lectura contiene una paradoja el objetivo de la lectura es trascender las ideas del autor hasta llegar a unos pensamientos crecientemente autónomos transformativos y en última instancia independientes del texto escrito desde los primeros y titubeantes intentos del niño por descifrar las letras la experiencia de la lectura no es tanto un fin en sí mismo como nuestro mejor vehículo hacia una mente transformada Proust demuestra que la lectura es precisamente una conversación con hombres mucho más sabios y más interesantes que todos aquellos que podemos tener la ocasión de conocer a nuestro alrededor nos hubiera gustado tanto que el libro continuara dice Proust y en el caso de que esto fuera imposible saber alguna cosa más de todos aquellos personajes conocer algo de sus vidas emplear la nuestra en cosas que no fuesen tan ajenas al amor que nos habían inspirado la lectura nos dice Proust es en esencia en su esencia original es ese milagro fecundo de una comunicación en el seno de la soledad mientras la lectura sea para nosotros la iniciadora cuyas llaves mágicas nos abren en nuestro interior la puerta de estancias a las que no hubiéramos podido llegar solos su papel en nuestra vida es saludable y continúa Proust la lectura es una amistad pero al menos es una amistad sincera en la lectura la amistad a menudo nos devuelve su primitiva pureza cuando uno lee a uno le gusta siempre salirse de sí mismo viajar hay otro autor que me parece a mí encarna la figura del lector más puro y es Borges Borges que a todos nos ha seducido con su erudición extraordinaria nos ha mostrado digamos el sentido y el valor del libro yo creo que de una manera muy singular yo voy a mencionar aquí unos pocos pensamientos de Borges sobre el libro que expresó en una conferencia que dictó en la universidad de Belgrano en el año 79 pero yo creo que la obra de Borges es tal vez eso un testimonio inequívoco de lo que es un gran lector dice Borges de los diversos instrumentos del hombre el más asombroso es sin duda el libro los demás son extensiones de su cuerpo el microscopio el telescopio son extensiones de la vista el teléfono es extensión de la voz luego tenemos el arado y la espada extensiones de su brazo pero el libro dice Borges es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación nos cuenta Borges que en todo oriente existe aún el concepto de que un libro no debe revelar las cosas un libro debe simplemente ayudarnos a descubrirlas los musulmanes nos cuenta Borges piensan que el Corán es anterior a la creación anterior a la lengua árabe el Corán es uno de los atributos de Dios no una obra de Dios es como su misericordia o su justicia en el Corán se habla en forma asas misteriosa de la madre del libro la madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo dice Borges yo he tratado más de releer que de leer creo que releer es más importante que leer salvo que para leer se necesita salvo que para releer se necesita haber leído yo sigo jugando a no ser ciego yo sigo comprando libros yo sigo llenando mi casa de libros dice Borges los otros días me regalaron una edición del año 1996 de la enciclopedia de Brock House yo sentí la presencia de ese libro en mi casa la sentí como una suerte de felicidad pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres dice Borges otro ejemplo de un gran lector contemporáneo es por supuesto Humberto Eco voy a retomar aquí para sustentar pues esta noción de lo que es la buena lectura algunos apartes de un texto de Humberto Eco que se llama de biblioteca explica Humberto Eco tenemos tres tipos de memoria la primera es orgánica es la memoria de carne y sangre que administra nuestro cerebro la segunda memoria es mineral y la humanidad la conoció bajo dos formas hace miles de años era la memoria encarnada en las tabletas de arcilla y los obeliscos algo muy habitual en Egipto en los que se tallaban toda clase de escritos sin embargo este segundo tipo corresponde también a la memoria electrónica de las computadoras de hoy que está hecha de silicio y hemos conocido otro tipo de memoria la memoria vegetal representada por los primeros papiros también muy habituales en Egipto y después por los libros que se hacen con papel los libros explica Eco seguirán siendo imprescindibles no solamente para la literatura sino para cualquier circunstancia en la que se necesite leer cuidadosamente no solo para recibir información sino también para especular sobre ella los libros siguen siendo los mejores compañeros de naufragio los libros son esa clase de instrumentos que una vez inventados no pudieron ser mejorados simplemente porque son buenos como el martillo el cuchillo la cuchara o la tijera la maquinaria que permite producir un texto infinito con un número finito de elementos existe desde hace milenios es el alfabeto con el número limitado de letras de un alfabeto se pueden producir miles de millones de textos y eso es exactamente lo que se ha hecho desde el viejo mero hasta nuestros días hay otro texto otro autor que es Estanilado Zuleta un intelectual muy influyente en las décadas del 70 y 80 Estanilado estuvo aquí en la universidad Antioquia un tiempo luego se fue a la universidad del valle y yo pues estaba muy joven recién ingresado a la universidad pero tuve la oportunidad pues de ver esos auditorios repletos de jóvenes hambrientos de escucharlos disertar sobre sus lecturas de Thomas Mann sobre sus lecturas de Marx ¿no es cierto? de Sigmund Freud fue pues un gran maestro y creo que también las las lecciones de Estanilado Zuleta sustentan muy bien lo que es la lectura entendida en su sentido más profundo y cabal las concepciones de Zuleta sobre la lectura pues están muy inspiradas en Nietzsche dice Zuleta dice que para Nietzsche existe la ilusión de haber leído cuando no se ha interpretado el texto al poner el acento sobre la interpretación Nietzsche rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura dice leer no es recibir no es consumir no es adquirir dice leer es trabajar que leer es trabajar quiere decir ante todo que no hay un tal código común al que hayan sido traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar el texto produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos genera por decirlo así un lenguaje interior en relación de afinidad contradicción y diferencia con otros lenguajes el trabajo consiste pues en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus términos valor que puede estar en contradicción con el que posee el mismo término en otros textos pero si queremos saber qué significa interpretar partamos de una base nos explica Zuleta interpretar es producir el código que el texto impone y no creer que tenemos de antemano con el texto un código común ni buscarlo en un maestro dice Zuleta no hay autores fáciles lo que hay son lectores fáciles que leen con facilidad porque no saben que no están entendiendo toda lectura es ardua y es un trabajo de interpretación es fundación de un código a partir del texto no de la ideología dominante preasignada a los términos hay que dejarse afectar perturbar trastornar por un texto del que uno todavía no puede dar cuenta pero que ya lo conmueve hay que ser capaz de habitar largamente en él antes de poder hablar de él así como tengase buena o mala vista hay que mirar desde alguna parte así mismo hay que leer desde alguna parte desde alguna perspectiva y ahora que puede ser una perspectiva para leer esta perspectiva tiene que ser una pregunta aún no contestada que trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos con una escritura otro autor que he querido mencionar aquí es Alberto Manguel Alberto Manguel es un intelectual argentino pero residenciado en Europa hace muchos años que es el autor de una historia de la lectura un libro absolutamente fascinante para quien quiera profundizar en este tema de la lectura cuenta Alberto Manguel que Richard de Buri que era un obispo tesorero y canciller de Eduardo II un rey de Inglaterra del siglo XIII finales del siglo XIII y principios del siglo XIV dice que este obispo había coleccionado libros con gran pasión tenía según se contaba más libros que todos los demás obispos de Inglaterra juntos y que eran tantos los libros que se apilaban en torno a su cama que resultaba prácticamente imposible moverse por su dormitorio sin pisarlos es asombroso pensar que en esta época ni siquiera se había inventado la imprenta estamos hablando del siglo XIII y este hombre tenía ya semejante colección de libros este obispo escribió en los libros hallo a los muertos como si estuvieran vivos en los libros preveo las cosas que sucederán en los libros se ponen en marcha asuntos de guerra de los libros surgen las leyes de la paz toda la gloria del mundo quedaría enterrada en el olvido si Dios no hubiera proporcionado a los mortales el remedio de los libros que hermoso Virginia Wolf pues una escritora muy importante pues murió en el año 1941 escribió en sus años de estudiante lo siguiente he soñado a veces que cuando amanezca el día el día del juicio y los grandes conquistadores y abogados y juristas y gobernantes se acerquen para recibir su recompensa coronas laureles sus nombres tallados de manera indeleble en mármol imperecedero el Dios el Dios todopoderoso se volverá hacia Pedro y le dirá no sin cierta envidia cuando nos vea venir con nuestros libros bajo el brazo mire lo que dirá Dios a San Pedro les dirá mira esos no necesitan recompensa no tenemos nada que darles les gustaba leer Whitman pues es extraordinario poeta norteamericano pues uno de los cuyos libros más conocidos hojas de hierba ¿no es cierto? también digamos hay quienes dicen que toda su obra fue como esa búsqueda de entender qué era leer ¿sí? para Whitman texto autor lector y mundo se reflejaban mutuamente en el acto de leer acto cuyo significado él ampliaba hasta abarcar toda actividad humana y también el universo en el que todo ocurría se diría que Whitman buscó toda su vida llegar a comprender y a definir el acto de leer nos cuenta Manguel decir que un autor decir que un autor es un lector o que un lector es un autor ver un libro como un ser humano o un ser humano como un libro describir el mundo como texto o un texto como el mundo son maneras de nombrar el arte de ser lector los seres humanos hechos a imagen de Dios son también libros que se han de leer leemos expresiones en un rostro seguimos los gestos del amado como si fuese un libro abierto tu rostro mi señor le dice Lady Macbeth a su marido es como un libro en el que los hombres pueden leer cosas extrañas en un ensayo sobre el arte de estudiar Francis Bacon el erudito inglés del siglo XVI expresa algunos libros hay que saborearlos otros hay que tragárselos y unos pocos hay que masticarlos y digerirlos la reina Isabel I utilizó esta metáfora gastronómica para describir sus lecturas devotas decía me adentro muchas veces por los agradables campos de las sagradas escrituras donde recojo las buenas hierbas verdes de las frases me las como al leerlas las mastico al reflexionar hasta que finalmente las deposito en el asiento de la memoria de manera que advierta menos la amargura de esta vida miserable Henry Miller también en algunos de sus escritos caracteriza también la experiencia de lectura como un asunto vital y transformador del ser humano voy a de un pequeño texto también de Miller que se llama Los libros en mi vida voy a retomar algunas ideas sobre el libro y la lectura dice Henry Miller y si bien a primera vista la lectura podrá no parecer un acto de creación en un sentido profundo lo es sin el lector entusiasta que en realidad es el equivalente del autor y muchas veces su más secreto rival el libro moriría dice Miller vivían y me hablaban esto es lo más sencillo y elocuente que podría decir de los autores que me han acompañado a través de los años no es extraño decir esto si consideramos que en los libros tratamos con signos y símbolos durante un año entero viví con Hans Castor como persona viviente como hermano de sangre está hablando pues de un personaje de la montaña mágica de Thomas Mann mire eso viví un año entero es como él ve esa experiencia de leer la montaña mágica continuamos con Miller dice mirando retrospectivamente mis días en la biblioteca curioso que no recuerde mi primera visita a una biblioteca los comparo con los días que pasa el opiómano en su pequeña celda acudía regularmente en busca de mi dosis y la obtenía muchas veces leía al azar cualquier libro que llegase a mi poder a manera pues como de una breve conclusión sobre estas reflexiones yo diría lo siguiente si la educación que estamos ofreciendo en nuestras escuelas colegios y universidades que con tanto ruido se están inundando de computadores tabletas y dispositivos para consultar y leer textos en formato digital si esa educación es incapaz de formar lectores suficientemente idóneos como para dejarse atrapar embelesados por un buen ensayo para zambullirse varias horas leyendo absortos una novela interesante o para conmoverse hasta el llanto con un bello poema habrá fracasado en una de sus misiones esenciales yo pienso que una una misión un objetivo fundamental de la educación es formar buenos lectores y el sentido digamos de esta lección repito es aportar algunas reflexiones que nos orienten que nos motiven a buscar cómo a pesar de que estemos pues inundados por el texto digital podamos ser capaz de seguir formando esos lectores de los que nos hablan estos grandes maestros muchas gracias a 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 Gracias por ver el video.